En este respecto, yo quiero decirle que nosotros estamos a favor de la cláusula de admisión. Efectivamente ya se modificó la ley y se terminó con la cláusula de exclusión, pero la cláusula de admisión es algo que favorece a la clase trabajadora, dado que cuando llega a trabajar... Cuando llega a trabajar, ya tiene la oportunidad de gozar de la protección sindical, no solamente lo que establece el contrato colectivo de trabajo, sino lo que aparte le ofrece la contratación colectiva. Entonces, es un derecho que se tiene hace muchos años y no nos consideramos que no se puede retirar. Es más, revisando el dictamen, no viene este artículo en el dictamen. Por lo tanto, yo veo que llega hasta el 153, no viene el 154, a que se refiere el diputado, por lo tanto, mi petición es que no procede su petición. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado tiene el uso de la voz?